qué tal gente bienvenidos a mi canal yo soy darsay yo les traigo mis mejores partidas en el torneo mundial como pueden ver en el título me sale pompeyo y me sale a naban puede que haya ganado a uno o a ninguno no sé con mi nivel en dudo pero vamos a ver qué pasa y como pueden ver vamos a confirmar que son los verdaderos ok primero a naban con cuatro del mundo más entonces a hueso con terremoto un slide directo a las excavadoras y están sus insignias top 1 del mundo tres veces esto porque existe esa naban después el pumpe en su cuenta secundaria están sus insignias que ganado en torneo y es un pollo porque el papel estaba en directo y luego lo fue a ver un rato y el papel y así que confirmamos que era compañero así que vamos con las partidas gente y su hizo este nuestro mazo de excavadora también el mazo de excavadora con tesla con tesla yo quiero ciclo rompemuros ese mazo se juega sin ciclar con presiones por presiones ciclarlas las las lanzafuegos de gente cicla lanzafuegos él me trae veneno lo que me conviene demasiado pero entra hay un príncipe y el dios de vivir bar aquí este es más teslas defensivos para poder hacer algo de gente y para su infierno no tenemos nada vean tiene dragón eléctrico tiene dragón eléctrico yo que fallo la excavadora la verdad fallo aquí la excavadora mala mía esa era para el príncipe y nos comemos mucho daño ahí nos comemos muchísimo daño ahí vean él me sigue quitando las excavadoras y me cicla muy rápido también al igual que yo ciclo rápido igual él pero él tiene también los drones de lanza que nos complica demasiado ya que nos puede matar a los bugs fácil vean el tesla si lo ponen y entonces no podemos llegar rompemuros entonces no podemos llegar rompemuros tenemos que forzar a que hace el tesla y como es mucho ahorita tenemos nuestro más acción y pega un rompemuro al menos en la carta se haga un rompemuros pero vean en un ciclo tan rápido y no podemos meter esa presión de este excavadora con rompemuros porque él tiene un infernal dragón infernal y también tiene un dragón eléctrico y no podemos matarlo en tu campo y que mejor de fuego queda menos nos queda vivo y las raíces no hacen mucho que la verdad ya que nos mete el veneno o me quente está ahí y él al defendernos con tesla no nos deja tiraron rompemuros y nuestra febrera que muere y que es un tronco para detener esa carga de príncipe porque nos complica demasiado demasiado y nos mete veneno ahí y nuestros bugs no ven, no suben para nada se dio rompemuros para destruir el tronco es muy rápido de esas jugadoras pero igual gente, por más que el principio trae carácter no podemos hacer nada, no nos deja hacer nada, no nos deja hacer nada, no está jugando muy bien, está jugando muy bien más es más por el príncipe y el tronco que nos complica demasiado y ese dragón eléctrico que no lo podemos matar, que es inmortal, que es inmortal, que es inmortal, que es inmortal en tu campo, y vean, en el final a estos escuadoras tenemos que hacer un poco de predica para que no nos haga mucho daño, como les dije ese tronco no nos deja hacer nada, bien, nos defiende con tesla o un tronco y nuestros rompemuros no van a llegar, no llegan, no llegan, no llegan, aquí estamos en si comienzas remontando la partida pero él, mientras va a venenos no vamos a poder llegar, pero ahora también hace un poquito de daño así que nos complica demasiado poder llegar, ya naciendo y valleros atacando eh, yo meto por el fuego ahí, pero igual no muere este dragón eléctrico, muere, nos tira ve, veamos, hay cracker, no hace mucho, tengo un duende y termino gente, por ese dragón infernal, pero vean lo que va a pasar ahorita eh, vean lo que va a pasar ahorita, porque aquí estábamos en 24 24 victorias si no me equivoco, y creo que nos puede tocar el mismo rival, así que vean lo que va a pasar gente y como les dije gente, como les dije, me vuelve a salir el mismo rival, yo aquí, molestísimo, molestísimo gente nos quedamos la vida, y nuestro camino rival, dañarse mil más, pero, y el tipo es inteligente, el tipo no es tonto el tipo sabía que yo iba a buscar y se puso príncipe estuvo, se puso príncipe estuvo porque sabía que yo iba a buscar partidas sin que tocar y ese principio estuvo le va a venir mejor, pero yo te la voy a jugar mejor, yo me voy a venir aquí en esta partida yo le voy a jugar a mil veces mejor, este es nuestro momento de vengarnos gente, es nuestro momento y vean, él tiene el príncipe oscuro que nos va a defender mucho más fácil que si un príncipe, tiene doble príncipe es más, se ha agregado solo un príncipe por los duendes de lanza, pero es que le viene aún mejor que tener ese príncipe nosotros ya sabemos como jugar, ya hemos podido contraer, así que ya hemos aprendido gente ya no necesito meter ningún fallos, los príncipes hay que dejarlo llegar, aquí yo te explico que aquí no importa ya que no va a meter veneno o un tesla aquí le presiono yo rápidamente con los rompemudos, pero igual el trompo nos destroza y aquí veneno al principio cuando llegó a torre, y vean, yo voy a meterse estantes por doble línea doble línea gente, ¿vamos? no vamos a hacer una línea como el plan, a un sitio doble línea le vamos a ir cambiando de presión en las excavadoras, para poder tratar de hacer algo, ¿ok? va desde atrás como vieron, ahí excavadora, perfecto, una vachilla muy bien funcionada y la verdad y metemos presión, y la verdad, ahí no tengo nada, pegaste un tronco pero, justo a las gustas y vean, ese dragón eléctrico ahí, que va a pegar y ese nos va ganando el daño, pero, él no tiene un ciclo vean, volvemos a gastar un 20 que estoy ahí y no pegan los revolucionarios, no pegan, le hemos estado el ciclo del Tesla, que no llega a pegar, pero estamos cuando bien, estamos cuando bien, ya le hemos remontado vean esos daños, vean esos daños, vean esos daños, hemos hecho muchísimo daño, gente tenemos dos telas en campo, y estos te digo no es una partida pasada, ciclar Tesla, Tesla, Tesla y como pueden ver, no estamos dejando que vengan los poderos Tesla, hemos ganado esos daños de Tesla vean, 35 a la otra de la ley, pero no es una cicla de partida anterior, que tenía muchos Tesla en frente, pero no, esta vez está muy bien, este es mejor posicionado, vean, ya le hemos dado a 600 de torres, ya podemos ir a bola de fuego, pero, aún no hay que tenerla, vean, el veneno lo gasta ahí, en el puente lo gasta ahí, en ese campo, no le dan en ninguna torre, así que estamos, haciendo que gaste las cartas pues adelantadas, estamos remontando lo que la partida pasada nos costó, y vean, aquí gastamos otra vez otro Tesla, su torre gasta que a 3.284, y vean, él aún no me ha vuelto a tocar la torre gasta un veneno ahí, a lo loco, tratando de querer hacer los daños, porque ni el rival no sabe cómo está perdiendo, entonces la creta, tampoco, metemos la excavadora, no le da tiempo para meter el príncipe, pega una, mete más la excavadora a él, ya que nos regala la defensa esa Valkiria, si tu jugador la jugaba atrás, Valkiria si iba atrás, se le pegaba, la voy a remontar, pero, estaba bola de fuego, le ponemos la bola, y le remontamos, y le hacemos un game de espada, por creerme hacer Snipe, ya que se cambió el príncipe oscuro, por creerme hacer un Snipe, y nos salió bien, nos salió bien, nos conviene nosotros, jugamos muy bien los Teslas, hemos ganado el posicionamiento de Tesla, y nos dio la partida gente, nos dio la partida, a nada me trae, a nada me trae un besito de carnera Pekka rayo eh, y con flechas, y sabes por qué se puso las flechas, porque el mazo que les traje de esa hueso, está muy fuerte, y por eso traen esas flechas, para acabar rápido con los abuecitos, así que veamos gente, vemos, vemos, a ver, él me pone una cajita eh, me pone una cajita, yo le pongo una cajita, y él pone una bandida, yo aquí ya sabía que era Pekka, aquí ya sabía que era un Pekka, y que iba a ser un poco complicado ganarle, ya que no tenemos muchas tropas de tierra, y verán, la bola siempre al arquero mágico, siempre, perdón, para no deciclar los otros solos, siempre al mago, al mago, al mago, al arquero, y él mira, él tiene el mago eléctrico que él se le va a guardar para siempre para matarme al infernal, y vean esas flechas, vean esas flechas, acaban rápido con esas huesas, y vean, aquí me tiene un arquero, y no tengo un ciclo de la bola, y prefiero no gastarla, prefiero no gastarla, y ese arquero, me va a pasear demasiado, vean, vean, me ha acabado con un baby, encima va a acabar con mi, con mi furtudo, y sigue vivo, sigue vivo, y yo no le tiro nada, yo lo voy a ignorar, y es que tu bola de fuego, no se crea solo de ti, y vean, me pone otro arquero eh, y yo tengo que meterle bola de fuego, pero lo dudo, él me mete un rayo, porque piensa que le iba a meter una caja, y ahora uso recién aquí la caja, y él como mete con tanta presión, yo no puedo meterle bola de fuego al arquero, me está jugando muy bien, muy bien me está jugando, y vean, vean, me meto un hueso ahí, para que mi maquina no sea, no me muera con el arquero, pero aún así ya tiene otro arquero, es un sitio super rápido, yo intento matar al arquero y fallo a la bola, gente, y fallo a la bola, gente, yo aquí dije que ya perdí, le sanaban, un fallo, un fallo a un pro, y se destrozó, y dicho que eso me va a destrozar eh, vean, me ataca por la otra, yo intento defender con la valquiria, meto bola de fuego ahí, ahora si lo voy a todo, pero vean, un peca, una carnera, el peca, me mete un rayo y el peca va a conectar, defiende la derecha, pero, es que la izquierda cae gente, la izquierda cae, y aquí no puedo remontar eh, yo aquí ya me doy por vencido, no puedo hacer nada, la verdad que me va a defender super fácil, vean, yo le pongo a hacer el puente, él me va por la otra, porque sabe que si así no defienda, me tira el pector y no le puedo tirar la otra, vean, un rayo ahí, yo le voy a defender a la derecha, sí, porque lo obligo a defender, pero es que con las flechas, vean, me quiero abusar, y me va a destrozar todo, gente, me va a destrozar todo, ahí está, flechitas, y mis abuesos, que bueno, es como mis abuesos, aquí no puedo hacer nada, ya la verdad, eh, vean, hay hasta arquea, ralentizan mis tropas, los arqueeros son un dolor de cabeza, ahí le da su vuelo a fuego, ahí recién retomeé yo el ciclo, pero ya era muy tarde, ya era muy tarde para poder hacer algo, le meto rayo a ese, ese nabo eléctrico, vaquil, me van a meter un rayo seguro, de una, ahí está, rayo de una, yo meto una valquiria ya por, para que no me haga la otra corona, eh, porque una corona aquí importa demasiado, eh, aquí una corona importa demasiado, vean, mis abuesos otra vez está por morir, por sacarlo a la Pox, pero, bueno, alguien se quiere gastar las flechas ahí, preferiría tirarme la torre, porque como les dije, es que una corona no importa demasiado, y él preferiría sacar esa corona, así que, la hizo muy bien, no pudimos hacer nada, gente, no pudimos hacer nada contra Naban, nos destrozó completamente, así que, bien jugado, gente, perdón, nada, bien jugado, como siempre, y mal jugado por los atos por esos bolos de fuego, así que vamos con la siguiente partita, que es contra Pompeyo, y muy buena gente, aquí estamos ya contra Pompeyo, eh, contra Pompeyo, como pueden ver, tiene el mismo mazo que la Naban, eh, tiene el mismo mazo que la Naban, y los pongo en situación, eh, yo aquí estaba, en la victoria 16, había salido este, este, a Naban, y me jugó este mazo, y en la 19, me viene a jugar Pompeyo el mismo mazo, hasta que yo ya tenía preparado que se en mente, de cuál era su mazo, ya no me podía agarrar por sorpresa, sabía lo que tenía que hacer, porque contra Naban, es como que, hicimos una especie de entrenamiento, y me sirvió, así que, vamos a pasar con la partidita ya, a ver, él, ahí yo le pongo guau, una ciudad de todo, creo que, es muy bello, así que, yo le pongo a pasar vuestro de uno, que me viene a peca atrás, ahí le mete a peca de atrás, yo aquí ya sé que el mazo, voy a perder de nuevo, voy a perder de nuevo, le pongo un infernal, y él tiene un ciclo de mago eléctrico, eh, así que, cuidado donde le ponga, a ver, él me va a meter un rayo esa, a la caja que yo le ponga esos, sí o sí, obviamente el rayo, pero un poco aperturado, ahí, lo mete aperturado, y se gasta las flechas, ese es el futuro, se gasta las flechas, vean, él gasta ahí las flechas, yo sin dudarlo, ya les dije, bola de fuego al arquero, porque si no, se va a sacar de ciclo, no queremos eso, y vean, él había gastado sus flechas, si no las tiene, lo obligamos a gastar mago eléctrico allí, nos queda libre el infernal, porque es una mago eléctrica con mude literal, y vean, él le mete un peca ahí, y yo le voy a meter, mira, me ciclo otro arquero, yo no tengo una bola de fuego, así que le meto un rayo, no, no, no debo dejar vivo esos arqueros, así que hay gente, me calcula desde atrás, ya tiene las flechas, veremos dónde las usan esta vez, vean, ese es peca, va a morir, como dije, anteriormente este gasto su mago eléctrico, solamente me meto un rayo ahí, yo meto la caja ahí, pero queda ahí, y otra vez, gente, otra vez te vuelve a gastar las flechas, yo tengo dos agujos seguidas, él mete un arpero, yo obviamente tengo que meter la bola de fuego, como le dije, bola de fuego de una, sin pensarlo, vean, otra vez el gasto su mago eléctrico, y sus flechas se había gastado, gente, ya la tiene del ciclo, pero, le esfuerza a él retomar el ciclo de sus flechas, y vean, esa máquina está pegando ahí el mago eléctrico, si es que lo mata sería clave, y muere, y muere, y muere, y ese peca fue a morir, ahí es otro error de Pompeyo, su peca fue a morir, y yo aquí voy a meter un sabor en puente, creo, un sabor en puente, ahí está, un sabor en puente, y una valquina para defender todo, y ahí es un mago eléctrico que me va a defender a full, él me va a defender a full, yo le meto una máquina ahí, una cajita ahí, perfecto, y se me voy a meter cuando muere, gente, él lo defiende, vuelve a gastar las flechas, pues voy a gastar las flechas con fechas, y otra vez, otros temen más y todo, le voy a meter el bola de fuego, le voy a meter el fuego de unos rápidos, y yo te le voy a meter la playa, bola de fuego, le mete otro fueca, yo le voy a meter un rayo ahí, porque quiero que el mago eléctrico muere, bien, muere, y él va a meter un rayo, yo te quiero meter un rayo, por eso le pongo la caja por allá, y obviamente el rayo, obviamente era raudisa cuba, porque era obvio, pero el mago eléctrico me va a meter otro fueca en puente, y tengo que meter otro fueca en puente, ahí está, yo tengo que gastarme la bola de fuego, para su artero, me la gasto y para darle la bandida, y creo que no le voy a la bandida, voy a pedir a la torre, y vean ese mago eléctrico me va a, no me va a dejar pegarle con el mago infernal, lo va a defender a full, y yo no tengo la bola de fuego, pero vean, este vuestro está pegando, él no prefere gastar flechas, él prefere gastar un P.E.K.K.A., pero que eso sí, por favor, y así pegarle a unos agujillos, y vean, está rayo, él me quiere hacer un F.E.D.I.S. y yo no estoy, no puede ser que me un F.E.L.I.S. y le ganó, lo que me ganó este, a nada fácil, nosotros pudimos usar esa, esa habilidad para poder ganarle a Pompeyo, ya que ya tenemos un mazo y todo como jugarlo, así que jugamos muy bien a Pompeyo, así que buena partida gente, y bueno gente, hasta aquí el video de hoy, muchas gracias por verlo, ya saben, dejen su like, suscríbete al canal, así que es gratis, y nos vemos mañana.